Música 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 ¿En la gancha de qué jugo Aguille? Yo juego de zaguero o de lateral, en cualquier parte de la defensa. ¿Sos de calidad o de meter? No, más de meter. No, calidad me cuesta más. Ya si me presionás me va a costar un poco más. No, bueno, está, no, pero hay que ser realista. No, yo no te voy a decir, mirá, no, la verdad que soy un crack. No, yo soy realista, boludo. No, cumplo, cumplidor. Cumplidor. No, cumplo, cumplo, cumplo. A ver, te puedo jugar un partido mal, un partido bien, pero cumplo, no soy uno menos. Los picaditos, los picados entre amigos en Uruguay. Sí. Májate, Montevideo, un poquito entre amigos, 5 contra 5. ¿Suelo haber tipos más de calidad o más tipos de murra? Más de que metan patada, piña, que se pegue o hay tipos que vos decís, no, este te la pisas. No, 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 se pisa, no, sí, 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 sí. ¿Se pisa lindo? Sí, 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 sí. No, porque Uruguay tiene jugadores de calidad, boludo. Lo que pasa es que después... No, no, sí, sí, se pisa bastante, sí. Ah, ¿se pisa lindo? Uruguay, hacemos un, yo qué sé, un fútbol 5, un nivel, bueno, viste, yo qué sé, nivel de... Sí. De Borussia, anda bien, viste, Borussia anda bien. Y yo en un fútbol 5 y no entro entre los 6 con más calidad ni en pedo. ¿Vos sos, podés festejar laterales? ¿Cómo? ¿Sodés festejar laterales en los partidos? No, porque... No, no, no. No, quizás festejas un lateral en un partido, boludo. No, 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 no. No, bueno, quizás vos sos festejar un lateral, boludo. No, 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 no. ¿Por qué? O sea, último partido, última punta del partido, se va larga, vos vas a cortar, cortas el lateral, para un empate, lo festejas? Si el empate me da un campeonato o algo, como que sí. Se me da una clasificación, como que sí. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Nosotras tenés festejar para tener, muy bien, muy bien. Cuando fui a Uruguay... Hay que analizar los contextos. Acá, cuando fui a Uruguay, partió una botella de Coca-Cola y me llamaron para la selección uruguaya, eso es mentir o no? Esa mentira. No me quieran hacer el chiste que le hacen a... No, no, no. Ah, Will, Luhama, hay que por Uruguay saca a jugadoras. No saca como... Dale, boludo. Mejor jugador no es Mariano. Mejor jugador no es el Chucky Lozano. Dale, boludo. Mejor jugador es el mejor nueve de la última generación. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Mejor jugador es el mejor zaguero del mundo hoy. Por ejemplo. O sea, vos decís que Arabujo es mucho mejor que Guti Romero y Lisandro Martínez. Yo no digo que es mucho mejor, yo digo que es el mejor. Bueno, hay mucha diferencia entre el mucho mejor y el mejor. Ok. Para mí, hoy Arabujo, que puede ser discutible, pero para mí Arabujo es el mejor. Hay mucho más militado. Ah, mentira, estoy jugando. Está militado. Tremendo inflado militado. Horrible militado. Horrible militado. No, Bará, no me lo maté, yo lo banco. Ah, horrible militado. Yo lo banco. Ah, horrible militado. Yo lo banco militado, boludo. Escuchá buena cosa. No, no, militado horrible. Mirá como me puso, mirá boludo, mirá como me puso con la bandera de Argentina y con Messi atrás. Está con papi de fondo. Está con papi de fondo. Y con la Copa América y todo. Ah, verdad, verdad. Estás con papi de fondo. No, me puso todo, boludo. No, pará. Y perdón. Y acá arriba ahí, si te acordás, ese mundial que está ahí la foto del Diego con el mundial. Ese mundial, Argentina le ganó a Uruguay en ese mundial. Nosotros ganamos una final de mundo. Dos finales de mundo. Está bien, a ver, mostrame la foto. ¿Tenés foto? Dos finales de mundo. ¿Tenés foto? Ah, sí, sí, hay video. No, pero mostrame la foto, boludo. Mostrame el cuadro, a ver, mostrame. Mostrame el cuadro, a ver, mostrame. Mostrame la pintura terrorífica, dale. Lo que pasa es que a vos, cuando te queda sin argumento, vas a agarrar la foto de Messi y la traes. No, no, no. Y vos tenés papiro, y vos tenés papiro, y vos tenés papiro, boludo. Estás haciendo un debate, no sabés qué decir, agarrar la foto de Messi. Y vos agarrás el rollo de Pergamino para leer, a ver. En el mundial 30, Uruguay le ganó. Con un dominicano, con un dominicano tenés que agarrar la cosa, porque te cuesta. Bueno, boludo, pero... Pero a mí no me hace falta agarrar fotos. No, tenés que agarrar los papiros, boludo. No, yo soy gato con argumentos, con datos y argumentando. No, datos, pero que no de nadie. Vos tenés que agarrar algo porque no sabés qué decir. Estos datos que te contó tu abuelo. Exacto, no, no, son datos chequeados. Chequeados por GuilleFútbol.com No, no, bro, está chequeado, todo está chequeado. Sí, está todo chequeado. Yo opino con cosas chequeadas, si no, no opino. Ok, escúchame. Olvídate, no me acuerdo de qué estábamos diciendo. No, quiero hacerte una pregunta, que esto sí quiero abrir un debate. Esto te lo juro que lo pienso de corazón, te lo juro por mi abuela, amigo. Yo soy banco mucho Uruguay. Sí. Pará, no estoy terminando. En un mundial, Argentina está eliminada. Mi candidato en el mundial, el que más quiero que gane, es Uruguay. No sé si me vas a creer o no por este juego, pero yo intento separar, cargar y chicanear de lo que pienso yo, de verdad. Para mí, en un mundial, Argentina queda afuera, yo creo que Uruguay gane el mundial y no pienso, de verdad, en si ustedes ganan un mundial más, que nos empatan o nos superan, no sé cómo se lo miren, pero no pienso en eso. Si no, lo que pienso es que, de verdad, en Sudamérica, yo tiro por el sudamericano siempre encima por el europeo y, sobre todo, Uruguay, que lo quiero mucho. Yo creo, aún así, que el uruguayo no quiere tanto al argentino como al argentino al uruguayo. ¿Vos qué opinás de eso? ¿Estás de acuerdo? Decime qué pensás vos. Sí, en cuanto a lo futurístico, sí. O sea, a nivel fútbol, o sea, en el ambiente fútbol, yo creo que sí, el argentino quiere más al uruguayo que el uruguayo argentino. Pero en futbol, más que nada, ¿entendés? Y puede ser, igual hay muchos, a ver, eso tampoco es así drásticamente, o sea, había muchos uruguayos, muchos, hinchando por la Argentina, muchos, muchos, ¿entendés? Es más, para mí, hoy en día cada vez está más parejo, porque los argentinos ahora se están tirando bastante en contra con Uruguay. Están medio en contra con Uruguay, están medio cruzados los argentinos con Uruguay. ¿Vos decís? Hoy en día están medio cruzados, pero por lo del mundial, porque vieron que muchos uruguayos no lo bancaban mucho. Entonces, el argentino se cruzó un poco más con el uruguayo. La gente va a bancar, el argentino no está tan... Antes los quería un poco más, el uruguayo. En cuanto a fútbol, siempre hablamos de fútbol. Sí, sí, obvio, sí. Después en persona y eso. Ah, eso no, liate. Eso es otra cosa. No, hay algunos que tampoco se bancan, pero... Pero no, yo creo... Igual pasa que eso, a nivel futbolístico, es... Pero eso no querés que recae. A nivel futbolístico es difícil querer al hincha argentino, o sea... ¿Por qué? Y como hincha, pocos los quieren. Como hincha, pero hincha argentina es la mejor de todas, boludo. No, no, no. Como hincha, digamos... Digamos... Y son... Son medio... Difíciles, digamos. ¿Qué decís? ¿Arandado? Y bastante. Consulta. Nosotros arandamos porque tenemos a Messi. Ustedes arandan porque tiene a Valverde, que es mejor que de Bruy para ustedes. No, somos 4 veces campeón del mundo, 15 Copa América. No, pero eso no. Hablamos del palmarés. 19 títulos. Sí, está bien, la gente tiene más. Pero escuchame una cosa. Lo que te quiero decir es el tema de... La finalísima, que no tan... ¿Y ustedes cuál compa? ¿La Copa cuál? No, no, pero la finalísima no está avalada por FIFA. La confederación también la tenemos. Si vos no la tenés la confederación. ¿Cómo estás? Pero ahí estamos igual. No, bueno. Oficialmente Argentina tiene metido con Uruguay. No, no, no. Lo buscas y aparece Uruguay. Y avalado por FIFA en 19-19. Sí, imagino. 19-19. 19-19 avalado por FIFA. No, no, no. Escuchame una cosa, no vayamos. 19-19 avalado por FIFA. No contás el Mundialito. Escuchame una cosa. No, ahí se no. Y eso me lo conté. Escuchame una cosa. Considerando que vos no crees que el argentino es agrandado. Pero no crees que todos los países son agrandados con sus jugadores, amigo? Sí, sí, sí. Yo estoy cansado que digan que argentino es agrandado. Sí, sí, sí. Si ustedes tuvieran un Messi, seguramente serán agrandadísimos. Si ustedes tuvieran un Suárez, seguramente también se agrandaría, boludo, de que tienen un Suárez. Amigo, yo escuché gente directamente decir que Raúl Jiménez era crack mexicano. No, no. Escuché decir un montón de gente, un montón de cosas de sus jugadores. Creo que todos los agrandan literalmente a los argentinos, o sea, a su país con sus jugadores. No, eso sí. Sí, estoy de acuerdo que incluso a uno mismo le cuesta darse cuenta, pero a nivel general todos inflan a sus jugadores. Ok. Los uruguayos inflan a Lava Verde, a Darwin Núñez, los argentinos inflan al Cuti Romero, inflan al Dibu Martínez, yo qué sé, los chilenos. Alexi, Vidal. Todo. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre y va a seguir pasando. Los argentinos que me dirán, no, mentira, el Dibu es el mejor del mundo, no lo inflamos. Mentira. Todos inflamos a todos. Los uruguayos también inflan a Lava Verde, los uruguayos también inflan a Darwin Núñez, y yo soy consciente de eso. Ok. Ahora, a nivel general, por algo todo el mundo piensa que los argentinos son agrandados. Todos. Todos los países piensan que los argentinos son agrandados. Igual creo que vamos más allá de eso. O sea, no sé, hay también cierta rivalidad con el tema de Argentina. Pero tampoco te podés guiar por la opinión de todos, bludo. Tampoco te podés bancar que algo es real por la opinión de todos en general. No, no, está bien, está bien, está bien. Y creo que también vas por un... No, pero a lo que yo voy con eso es que en general, boludo, es una realidad que todos piensan eso de Argentina. Pero no estoy diciendo que esté bien. O sea, pero para vos, los uruguayos que no nos quieren no nos quieren porque somos agrandados. No, no, eso es lo que te iba a decir. Hay varias razones. Esa puede ser una. Esa puede ser una. O sea, pasa que soy muy... ¿Sabés qué pasa con el argentino? A ver. Y para mí no pasa con los uruguayos como dijiste vos. Hoy este mismo ejemplo lo usaste con Uruguay y yo no comparto. El argentino y me van a dar... Yo sé que muchos van a dar razón. El argentino pasa de ser el peor del mundo a ser el mejor del mundo en un partido. El hincha. Considera... A ver. Pasó cuando perdieron contra Arabia. ¿Entendé? O sea, pasa. Pasa. Y eso del otro lado lo vemos. Los otros países no se van de un extremo al otro. ¿Entendé? Cuando ustedes, por ejemplo, son los peores del mundo, nos cagamos la risa, lo vemos y está. Pero el tema es que cuando ustedes pasan a ser los mejores del mundo se van a un extremo muy alto que están infumables, boludo. Mirá que si ustedes se escucharan, boludo. Si vos te escucharan, ¿entendés? ¿Entendés? Es complicado, ¿entendés? Pero vos querés que... Que yo debata contigo y me diga, no. A ver, te pongo un ejemplo, yo qué sé. El dibujo de Courtois. Palacio. Para Palacio es mejor que Valverde porque tiene un mundial. Dale, hijo de puta. De Paul me podés decir... De Paul tiene nada del mundo, me decís. Dale, hijo de puta, no me arropan los huevos. Bueno, usted pone la Champions, boludo, los uruguayos con Valverde. Bueno, está. Ah, pero en ese caso tiene más valor del mundial, yo lo reconozco. Pero es imposible discutir así. Y ustedes son así. Ustedes pasan de ser los peores del mundo o los mejores del mundo. Y lo vemos porque nosotros consumimos muchas cosas de ustedes. Y vemos, ¿entendés? Cómo pasan de ser los mejores. Y a veces no son los peores del mundo, pero ustedes se cocinan. Y cuando pasan, cuando juegan tres partidos bien... Consulta. No hay quien los pare. No hay quien los pare. No pasaremos con Uruguay. No pasaremos con Uruguay. Uruguay está bajando horribles las asimilatorias. Llegó Alonso. Ganaban dos partidos. Uno por Chorio. Dijeron que estaban serios en el mundial, que llegaban serios. Que estaban para competir con Alonso y no ganaban un partido. No, no. Pero nunca nos pusimos a la altura de... Que no. Ustedes crean que estaban serios en el mundial. Pero no nos pusimos como candidatos tampoco, boludo. Pero para mí, boludo. Para mí, ese argumento para mí no. No, no, no. Para mí, ¿sabes cuál es el argumento que creo yo? De verdad. Para mí ustedes son muy extremistas en ese caso. Para mí, el uruguayo... ¿Por qué hay uruguayos que no ganan a Argentina? Bajo mi punto de vista es por el hecho de que, para mí, hay uruguayos que les incomoda y tienen un complejo de inferioridad con los argentinos. Y que les muestra saber que Argentina es más grande que Uruguay. Entonces, yo creo que parte del progreso, o sea, del proceso, perdón, no del progreso, del proceso, es en donde tengo las elecciones más grandes. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, Brasil me cae mal. Pero ahora sí, yo reconozco que Brasil es más grande que Argentina. Entonces, si uno a Brasil uno viene y me debate de fútbol, probablemente me gane porque la arena tiene argumentos más y porque la selección es más grande. ¿Por qué Argentina, por ejemplo, hay países que les cae bien a nivel sudamericano? Como puede ser Perú. Como para mí, históricamente, es Colombia, por más que pasó lo del DIU. ¿Por qué? Porque son países que saben y reconocen la diferencia que hay. Chile. ¿Por qué muchos chilenos nos empezaron a caer, hermanos chilenos? Porque hay chilenos que ganaron dos Copas de América y literalmente creen que Argentina le tiene miedo a Chile y que literalmente hubo jugadores que pusieron... Por acá pasó el campeón en un vestuario, donde eran como que eran los mejores del mundo, cuando literalmente ganaron dos partidos por penales. Entonces, ¿por qué el argentino le agarró bronca al chileno? Porque el chileno, en vez de decir, che, somos serios, ganamos Copas de América, podemos competir, empezaron a decir que retiaron a Messi, que Messi está acabado, que Messi le tiene miedo a Argentina. Entonces, yo creo que también eso pasa con el argentino. Que para mí, lo más normal del mundo es decir, una selección es más grande que la otra. ¿Qué pasa al uruguayo? El uruguayo, muchos, no sé, vos me dirás ahora cuántos, no reconocen que Argentina es más grande que Uruguay. No, no, hay muchos que sí dicen que Argentina es más grande. ¿Para vos, porcentaje, cómo sería? No, un porcentaje no sabría decir. ¿Para vos serías 50-50? No, ahí me mataste, porcentaje me mataste. ¿Para mí me cuentas a un uruguayo y no todo el mundo te dice Argentina más grande? Muchos te dicen Uruguay. No, no, todo el mundo no, ni en pedo. ¿Entendés? Muchos te dicen Uruguay. No, no, ni en pedo. O sea, yo voy y le digo a la Argentina, yo le digo, no, amigo, yo tengo tres mundiales, de verdad, de verdad, tío. Yo tengo tres mundiales, de verdad, tipo, bien ganados, ponen, eso después lo debatimos. Tengo tres mundiales bien ganados y el chão me dice, ah, mira, ese género es un agrandado. No, no, no. Y ya, boludo, no soy agrandado, te digo, tengo tres mundiales normales. No, 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 pero no es por eso, ahí confundísse los términos, no es por eso se han agrandado, no estamos hablando de eso, de que por eso pasan a ser agrandados. Y en cuanto a lo que decís vos de lo de inferioridad, tampoco lo pienso, tampoco creo que el uruguayo que le caiga mal a Argentina políticamente sea por un complejo de inferioridad, ni mucho menos. De hecho, habría que ver el complejo de inferioridad y quién es cuando se empiezan a todo tiempo a rebuscar con el tema de la estrella, el tema de la estrella. ¿Por qué se ponen tan nerviosos ustedes con el tema de la estrella? Porque el uruguayo está tranquilo con el tema de la estrella y nos viene a romper los huevos ¿Ustedes? Porque aparte son ustedes los que nos rompen los huevos, porque el resto del mundo nos chupa un huevo y no nos sabe decir eso. Ustedes nos rompen los huevos nosotros con el tema de la estrella. Entonces, ¿a quién le incomoda eso? ¿A quién le incomoda? Solo a ustedes les incomoda el tema de la estrella. No, porque te explico. Porque te explico, para mí, en el mundo del fútbol en general, para mí, los únicos que ponen en duda si Uruguay es cuatro veces campeón en el mundo, es Argentina. Porque en los demás países nadie piensa que tiene cuatro estrella. Por ejemplo, ustedes son inglés y el inglés no cree que tienen cuatro mundiales. ¿Qué pasa? Ustedes no lo debaten con el inglés, lo debaten con el argentino. Si a ustedes le cuentan en inglés, tenemos cuatro mundiales, el inglés te va a decir no, no, chu, chu te va a decir el inglés. ¿Qué pasa? Ustedes lo debaten con el argentino. Entonces, a veces con el argentino, claramente al argentino le rompe las pelotas que, o sea, no nos damos cuenta lo que cuesta ganar un mundial. El año que lleva, ustedes tienen cuatro, boludo. Pero escuchame. No, 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 usted también le costó. Pero antes de que se crea en 1930, la competencia más importante era aquella, y a ellos también les costaba, porque era ser campeón del mundo. No te estoy haciendo en duda eso, amigo. Pero entonces también se les saca mérito a aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque los locos, boludo, viajaban, no, no, esto se va a caer la risa de la gente, viajaban, boludo, 20 días en barco, para salir campeón del mundo. No, me cae la risa, boludo, porque es verdad. Dale, boludo, viajaban a Amsterdam en barco, dos meses, ¿entendés? No, se me cae la risa la gente. Para salir campeón del mundo y vos lo querés sacar, lo querés borrar. ¿Te lo explica por qué? ¿Te lo querés borrar con el codo? No te lo quiero borrar. ¿Por qué lo querés borrar? ¿Pero qué pasa? Dígame la gente que te hace mi manga. Yo creo que, si a Uruguay... Yo me había despertado, no sé, yo nací en el 97, y ver a Uruguay en todos los mundiales, en semifinales o en las finales, peleando, yo literalmente te lo juro que probablemente ni dudarías a cuatro estrellas. ¿Qué pasa? Nosotros lo que nos pasa es que nos quedamos en una realidad de que Uruguay compitió seriamente en un solo mundial, que yo vi en 2010. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo decimos parábolo? ¿Cómo Uruguay tiene cuatro estrellas con lo que le cuesta? Entonces, ahí es donde arranca la duda del argentino que dice, pará, ¿tienen cuatro ustedes? ¿Por qué, por ejemplo, nos ponemos en duda, no sé, a Italia? ¿Por qué vemos, por ejemplo, un mundial de Italia? ¿Por qué no ponemos dura, no sé, las estrellas de Francia? ¿Por qué vemos que Francia compite? ¿Por qué vemos Brasil? ¿Porque Brasil compite? La que tiene cuatro y no compite, entre comillas, es Uruguay. Bueno, pero eso es un análisis muy básico, porque es lo mismo que el Milan. Che, pará, ¿cómo que el Milan de segundo? Si no compite. Y bueno, ahora que llegó un año final, pero en los últimos 15 años metió unas horas en el final, ¿entendés? Bueno, pero 2007, no 1950, amigo. No, está, pero es un caso parecido a lo que vos, ¿entendés? Entonces, ahí pasa, es un análisis muy básico, porque es adentrarte en lo que es la historia del fútbol. O sea, para mí la historia la tenés que contar completa. Amigo, ¿de verdad dormiste en el contenido, no preguntarle en Qatar, cuántos mundiales tenía Uruguay para la gente de otros países? Yo tengo esa duda. No, no, no. Vos se lo contás a un inglés, ¿por qué cuánto te dice el inglés? ¿Dos o cuatro? Seguramente me diga dos, seguramente me diga dos, ¿entendés? Pero pasa que ahí también hay un error de conceptos y hay que aclararlo, y lo aclaro yo cada vez que debato, ¿entendés? La gente tiene que entender que Uruguay es cuatro veces campeón del mundo. La competición mundial, ya sabemos que la ganamos dos veces. Hay que diferenciar eso, hay que diferenciar eso. Por eso cuando el mundial te pone, digamos, cuántas copas ganó cada uno. No, te ponen dos, sí, sí. Te ponen dos, boludo, porque son competiciones distintas. El tema, es que pasa que me da paja explicarlo porque ya lo expliqué muchas veces. No, eso no es importante. Ya lo expliqué muchas veces. Sí, sí, no, eso no es importante. Pero igual también hay que decir una cosa, el europeo sabe muchísimo menos del sudamericano, sea clubes, jugadores, países, que el sudamericano de Europa. El sudamericano te sabe cuántas veces llegó Croacia a semifinal y cuarto y final de mundial. Y vos le preguntás a un sudamericano, a un europeo, cuántas veces llegó Chile a semifinales, y creo que si un chabón te dice menos de 62, yo me pego un tiro en el culo. No, no, no. No le dice nadie. Maldini y alguno más. Maldini y alguno más. Entonces, claramente ahí te das cuenta que hay diferencia, y claramente el europeo no sabe nada de Sudamérica y sabe muy poco, boludo. Sabe muy, pero muy poco. ¿De qué jugadores, Guille? De Wanderers. Santiago Wanderers. No, Montevideo Wanderers, boludo. Ah, Montevideo Wanderers. Santiago Wanderers es el chileno. Pero, amigo, eso no te rompe las pelotas el nombre de los clubes que llaman iguales, boludo. Qué verga, boludo. Y en Uruguay hay muchos nombres parecidos. O eso mío, en Uruguay son medios de acá también, no con las estrellas también, eh. Si no con los nombres de los clubes puede ser. Liverpool de Uruguay. ¿Qué es el copio, el uruguayo o el inglés? No, me parece que... No sé si es copia, pero... Vos decís que jugó copy-paste ahí, que metió... No sé, ¿qué pasa? Que está, está Liverpool. A ver. Está Racing. Está River. Bueno, está Wanderers, está Santiago Wanderers también. ¿Qué otro más me está faltando? Hay un Boston River. Ese sí fue River de Argentina, me parece. Ah. Pero le pusieron Boston. ¿El City? Bueno, pero eso es distinto porque es parte del City. Ok. No es que el City le copió, el Manchester City compró a Torque. Ok. Ok. Entonces ahí pasa, ahí es distinto porque es parte del grupo, del grupo City, como decía. ¿Vos qué harías que vengan unos árabes y compren a Wanderers? ¿Lo compren y te lo pongan en la Premier? O sea, que te lo levanten fuerte, que pelee. Pasa que en realidad, a ver, por momentos, uno pensaría que sí, pero Torque está peleando el descenso. Y desde que lo compró, desde que lo compró City, ya se fue a B. Uf. Entonces, la realidad es que no sé qué tanto cambia. Bueno, está Nacional, pero Nacional debe ser Uruguayo primero que calculó, ¿no? Antes que Nacional de Paraguay. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué sí, boludo? Uruguay, Nacional de Paraguay es una banda. Yo creo que sí, porque el otro es colombiano, el otro es paraguayo. Acá va a poner Huracán, ¿no? ¿Hay Uruguay o Uruguay? Sí, hay Uruguay. ¿Hay Uruguay o Uruguay? ¿Hay Uruguay totalmente de 15 equipos? ¿8 o 9? Habría que chequear cuál se hicieron primero, boludo. Ok. Habría que chequear. ¿Para está también Everton? No, bueno. ¿No hay Everton en Uruguay? Ah, no, en Chile. Ah, Everton de Chile. Ah, Everton de Chile. River de Paraguay. River de Uruguay. River de Argentina. Y nada, son esos, son esos. Pero hay otro que tiene el fútbol para River. Ok. El de Chile. 분위ión. ¿El de Chile? ¿De Portugal? ¿El de Chile? ." 乾燥ό. ¿CurОu噓? etry Better. ¿La ecuación. ¿Vale? ¿En segundo. ¿Toma de 2010 o 000 00 en beschäftete? CC por Antarctica Films Argentina